Lote número 65, son 7 novillas de vientre gusolandas, todas con más de 150 días de preñez. El peso total para ellas es de 2.870 kilos, peso promedio para cada una es de 410 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 3 millones de pesos por cada una de ellas, pesadas a las 10 y 3 de la mañana. Lote 65